Cada vez te siento más cerca, de vos me enamoro y lo guardo en mi piel. Siento como un escarabrío, yo quiero acercarme pero vos no me ves. Voy perdida y ya no sé qué hacer, sé que tengo que actuar pero me vencerá tu inmediato. Tu amor no me cabe en el cuerpo, tengo que animarme esa vez. Escapare contigo para siempre, te cuidaré y te enseñaré a quererme y tu corazón sí. Ok chicos, estamos listos con todo, vamos a ensayar. ¡Sí! ¡Sí! Crecen y transforman lo deseado, aprendemos a ser fuertes. Las heridas nos duelen en el ar. Te rindas, estoy con vos. No te duermas, estoy con vos. No te escondas, estoy con vos. ¿Y? ¿Y? ¿Tuvo bueno, no? ¿Dale bien? ¿Cómo estuvo? Muy bien, muy bien. Ahora, los veo un poquito desconcentrados. Yo sé que lo que están pasando... ¿Quieres ir al juicio o vayan? No, no, no. No, no. Para nada, vamos. ¿Sigamos? Sigamos, sí. Ok. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Bien, ¿no? ¿Permiso? ¿Rama está acá? No. ¿Y no lo viste? No, no. Además, quiero hacer Rama acá. Bueno, ¿puedes venir a tu cuarto? No. No lo estoy buscando, Rama. Te estoy buscando a vos a ver si me decís qué te pasa. No, no me pasa nada. Sí que te pasa. Te hago hace días que estás raro, ¿no? No me hablas, no me mirás. No me mirás a la cara. ¿Estás imaginando? No, no estoy imaginando. Mirame y decime qué te pasa. Decime qué te pasa. Mirame a los ojos. ¿Qué te pasa? Ah, amor. ¿Qué te pasa? Perdóname. Mi amor. Mi amor, estás muy triste. ¿Qué te pasa? Nada. Nada, prefiero no hablar ahora, ¿no? Pero es por lo del juicio. Dame una pista. Sí. Sí, sí, es por eso. ¿Qué? ¿Por qué? Querías irte para no estar al día del juicio. ¿Es eso? Sí. Sí. Bueno, pero me lo hubieras dicho, ¿sabes? Que yo te banco. Sí, perdóname. Obvio que te perdono. Vení. Mira, estábamos justo hablando del juicio a tu papá. Sí, sí, yo sé. Yo sé que vos a lo mejor no querés hablar de esto, pero... Nico, yo prefiero que me digan cuando salí la sentencia. Y nada más. Va a ser mejor. Vale. Che, y cambiando el tema, ¿cómo van los ensayos? Impresionante. Bien, más o menos. No sabés lo que es el lugar. Tenemos que organizar bien con el tema del casamiento y todo. Sí. Sí, me parece buena idea la de Cielo. Damos el sí, nos subimos al auto, van... Tu, 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 pam, 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 y nos vamos a recetar a la festa de la tarde. ¿Qué parece? Muy bien, muy bien. ¿Parece bien? Bueno, vamos a atender el barque. Vale, veamos. Todo el tiempo que trabajamos. No parás. Te quiero. Dame que uno. Te quiero. Los quiero, mi mozos. Yo no quiero ser reiterativo con este tema de tu papá, pero... Nico, mi viejo... ¿Ves? ¿Querés hablar de tu papá? Nico, mi viejo está muerto para mí. Entonces, ¿qué te pasa? Me mandó un moco muy grande. Siéntate que hablamos. Feo, ¿eh? Entiendo por la edad que tenés, pero muy feo que lo hiciste. Hablabas de Mar, que estoy enamorado, que nunca, jamás, tú, te la diste. Bueno, 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 Nico, estoy esperando. Es un moco muy feo que te mató. Nico, me quiero matar. No sé, si no le digo, me muere la culpa y si le digo, no la quiero. Bueno, papi, ya está, ¿eh? El moco ya lo hiciste, ¿eh? Ya te portaste mal con ella. Ya te olvidaste, cuando estabas con el otro, no pensabas en ella. Bueno, haces este cargo, ahora pon el pecho. Pon el pecho. Bueno, ¿qué querés decir? ¿Qué le diga? Yo se lo diría. Bueno, gracias, Ense. De nada. Vale. Adelante. Piénselo mejor, la próxima vez. Son todos, ¿viste? Tremendo. No, Rama, no quiero ver nada, en serio. Yo estoy buscando ropa copada para el show. De verdad, de verdad, no quiero ver nada. Bueno, un besito. Chau. Hola. ¿Estás mejor? Yo estoy buscando ropa para el show. Ustedes se van a tener que buscar algo copado, ¿sí? Porque nosotras vamos a estar divinas. No, no, divinas no, divinas no. Vamos a estar diosas, súper producidas. No, mi amor, no te puedo ver así. Mira, lo de juicio, o sea, a mí me parece que, que por lo menos sigues tan preso. Bueno, ¿te tengo que contar algo? ¿Algo malo? Sí. Bueno. Antes que nada, quiero que sepas que, que yo te amo. Que te amo mucho. Y creo que pasó, pasó, no sé, pasó, no sé por qué. Sin vueltas, Tiago, ¿qué pasó? Ayer. Cuando fui a ver esa cabaña, no sé, una cosa llevo a la otra y... ¿Qué pasó, Tiago? Estuve con otra chica, mamá. Perdóname. Decime algo, por favor, Mar, hablemos, quedate, hablemos. Ya me dijiste, Tiago, estuviste con otra. No hace falta. A mí sí me hace falta. A vos también. ¿O qué? Ya fue, Tiago. Ya fue. Mar, Mar, fue algo sin importancia. ¿Sin importancia? ¿Por qué temblás? Porque quiero ser honesto con vos. Honesto. Bueno, está bien. Si no estoy, decime toda la verdad. ¿Dónde la conociste? En el colectivo, en la casita del abuelito, ¿dónde la conociste? ¿Qué pasó? Nos besamos. ¿Algo más? No. No. Mar. ¿Qué quieres que te diga, Sulta? ¿Qué quieres que te diga? No sé, no sé, decime algo. Decime qué te pasa, qué pasa por la cabeza, qué sentís. Algo, Mar. ¿Hace falta que te diga lo que siento? Mar. Tiago, ¿estás bien? ¿Viste lo de tu viejo? Sí. Sí lo vi. ¿Ustedes? Acá, full con el bar y preparando las cosas para el show. Sí, estamos acomodando todo. ¿Seguro? ¿Estás bien? Tiago, podés confiar en nosotros, somos tus amigos. Soy un tarado. Yo soy un imbécil. Estuve con otra mina. ¿Y se lo contaste a Mar? Sí. No, no, esas cosas no se le cuentan a la mina. Sí, pará, pará, depende de qué cosas. Bueno, yo soy así, soy así, se lo tenía que contar, no le puedo mentir. Seré un imbécil, pero no soy un serpado. Pero entonces, ¿por qué lo hiciste, Diego? No sé, me partió la cabeza. Qué sé yo, la conocí, bueno... ¿En serio? ¿Qué querés que haga? No fue nada. Yo a Marlago. Creía. O ahora hubo de todo. Menos de una cosa. No quiero que se fúe otra vez. Ay, pobre Tiago, ¿no? Pero bueno, deberían darle perpetuo a esos dos. Con las cosas que te hicieron, hija. Sí. Igual ya fue, ya está. Ya está. ¿Quieres hablar de algo? ¿De cómo te sentís? No, no, pero... Nada más tengo la bujía empastada por lo del juicio. Nada más. Me encantó el regalito, me encantó. Muchas gracias. Está lindo. Ay, a mí también. Está lindo. ¿Sabés que yo tuviera unas horitas menos? También usaría 47 libros. Tiago me ayudó a elegirlo. ¿Te hagas un té? Sí. Te va a ser bien. Vi al juicio. Y la verdad me alegro, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Me querés contar algo? Decime. Tiago me engañó con otra mina. ¿Qué? ¿Cómo te va a atender si sos un goma? ¿Cómo le vas a meter los cuerdos? No, ¿cómo le va a contar? No, ¿cómo no le va a contar? Se calla y listo, cero cintura. No, vos, vos, cero cintura. Esas cosas no se hacen, Tiago. Segundo, si lo haces, te tenés que contar. Es así. Las relaciones se basan en la confianza. Sí, se desgastan con la desconfianza. Bueno, por eso. ¿Cómo por eso? Por eso. Si Mar no se enteraba, no se desconfiaba. Oh, que no ven corazón. ¿Cómo le voy a contar? Está conmemoría de la culpa. Está bien, está bien. ¿Y qué onda la mina? No, no tiene que preguntar. Bien. Los dos sabíamos que teníamos ese momento y nada más. Bueno, por eso pasó lo que pasó. Bueno, pero le sacaste el tubo. Necesita el tubo. Hola. No, 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 no. Teo, sos un imbécil, la destrozaste. Ah, guapo, ¿quién te crees que sos la mejor amiga de Mar? O sea, que en tu vida le diste bola, Tefi. Eso es lo peor. Nada. Ya haces algo porque Mar está para atrás. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿nos pueden atender? Acá Tiago la va a atender a las dos. Mar. Yo sé que no nos llevamos bien. Y creo que nunca nos vamos a llevar bien. Pero la verdad es que no me alegra lo que te pasó contigo. Yo la pasé y no se lo deseo a nadie. Así que bueno, para lo que necesites, confía en mí. Sí. Tefi. Gracias. Permiso. ¿Podemos hablar, Mar? Mira, yo sé que estuve mal. También sé que me querías matar a piñas. Pero no quiero perder lo que teníamos. ¿Ya lo perdiste? ¿Me estás dejando? ¿Me estás dejando? ¿Me estás dejando? ¿Me estás dejando? Y para siempre. ¿Cómo me puedes decir esto? Basta, Tiago. Vos la bardeaste. Y yo no me la banqué. Así que fue. Y no te preocupes por la banda porque... Vamos a estar de cuenta que no pasó nada. Pero nosotros no vamos a seguir. Basta. Te acabo. Te acabo. Te acabo. Te acabo. Vale. Ya está. ¿Listo? Vale. Duele. A mí no me caretes, ¿eh? A ver cómo estás terminando. Ahora vamos, ¿eh? Vamos. Vamos. Vamos, vamos. A despejar tu cabeza. Vamos. Vale. Dale. Hola. ¿Qué haces, Tiago? Estoy para atrás, Nico. Quiero recuperar a Mar. ¿Estás hasta las manos? Sí. Si yo estoy seguro de que vos me podés ayudar, no sé, me podés dar un consejo o algo. Bueno, dale, dale. Termino con esto y voy para casa enseguida y chau. Nico, Nico, ¿puedes decir que yo le pido un tiempo? Sí, sí. Eso, eso es bueno. O mejor le pido perdón hasta que me acepte. Sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, la cuanta ayuda que me da, sensei, ¿eh? Vale, un beso. ¡Tiego! Estabas aquí. Ya te programé para grabar en DirecTV la peli que me pediste. ¿La vas a ver con Mar? ¿Qué pasa? No, no. ¿Eso dónde lo conseguiste? En la piecita de arriba. ¿Lo querés conservar? No, no, no. Ay, qué lástima. Bueno, entonces al ejército de salvación con todo lo demás. Lo haces lleno, gorda. Si el flaco te tiró a onda es porque le pareciste muy linda, ¿no? Yo en ese momento, Téfi, no estoy para pitos, me atraca, corneta. Mar, Mar. Mar. ¿Yo los tengo que dejar solos? ¿O bien los dejo? Sí. Mar, te pido perdón, en serio. No te gastes, Tiago. Ya bastante me agarraste la cabeza con unos cuernos preciosos, no te preocupes. Es que no fue así. Oh, sí. Pero no es el punto. No es el punto. El punto es que te amo. ¿O no que la amo? Sí, sí, te amo. Sí. Mirá si hubiese pasado al revés. Vos no me metí lo... No lo digas, por favor. Está bien, está bien, no lo digo, ya pasó. Lo que me pasa es que no puedo estar sin vos, Mar. Te necesito. Yo sé que vos estás caliente, estás enojada. Pero también sé que me amás. Y yo también te amo. Te pido rodillas, Mar, en serio. Me arrastro por el piso, mirá. Correte o te adorno a la cabeza abajo con una linda trompada. Sí, 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 desquídate. Fégame, dale. Un, dos, das. Perdoname. No, 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 no. La corneta no fue. Mar, Mar, la corneta no fue nada. En serio. ¿Cómo me copan estos cuernos me matan? Sí. Mar, Mar. Esos cuernos, no los... No, los cuernos... No, sí, hicimos. No, no, ¿cómo me engrampaste con esto de los vikingos, eh? No, no, no. Yo te juro que no te quise engrampar, Mar, en serio. Me acomodaste el cuerno. Tené, meté. Chicos, chicos, basta de cuernos de acomodar. El cuernito ese está bueno. No, basta de engrampar. No, nada. Sin confianza. Y cuando esa confianza desaparece, uno siente que no hace pie. Se pierde. Estoy perdida, Silo. ¿Por qué me hizo eso? Lo que te hizo es cosa de él, Mar. A lo mejor él estaba mal por lo del papá y yo no. Yo no estuve ahí, yo no lo acompañé. Estuve pendiente de Rama y... Es mi culpa. No es tu culpa. No dudes de vos. Sin confianza entran dudas. Te paralizás. No sabes quién sos. Qué haces. Y lo peor, dejas de ver a quién tenés a tu lado. Perdóname si fui agresiva, Tiago. La verdad es que estuviste mal y, bueno, me recalenté. Pero te entiendo, ¿eh? Estabas mal por lo de tu viejo, necesitabas un abrazo y pintó esa mina, ¿no? Tómalo como una señal. Por algo lo del viaje, lo de esta chica. Lo mejor quiere decir que Mar no es una chica para vos. No hay mal que por bien no venga. A lo mejor es una señal. A lo mejor... Él no es para mí y yo no... No soy para él. Y mejor que vea esa señal. Para aceptar lo que tiene que hacer. Yo no tengo esa respuesta. Tal vez el tiempo la tenga. Pero hay algo que sí sé. Y es que estoy acá para escucharte. Siempre. Y que te quiero cuidar. Por eso te soy sincera. Y hay algo que te quiero decir. Algo que... Que sé. El amor... Sin confianza... Es imposible. Sin confianza es imposible. Y eso ya no confía. ¡Tiao! ¡Tefi! Mamá, no te conté todo esto para que hagas un embrollo, ¿ok? ¿Salí o te callas? Julia, yo no quise hacerlo. Nunca se quiere, pero se lastima igual. Es hora de que te empieces a portar como un hombre, pero un hombre de verdad. Dejá amar en paz. Ya sufrió demasiado y no quiero que sufra más. Tu hija tiene razón. No importa. Ahora contame. En mí tenés una amiga. ¿Qué pasó con esa chica? Y la confianza ciega es hermana de la traición. Me duele por vos, hija. ¿Por qué te metiste con Tiago? Es que no me metí. Simplemente fui a decirle lo que pensaba acerca de lo que te hizo. Nada más. ¿Qué pasa? ¿No me tenés confianza? No digas esa palabra. Mirá lo que voy yo a mí confiar tanto. Basta, no quiero escucharla más. Bueno, está bien. Perdóname, hija. Disculpame. Lo que pasa es que me desespera verte sufrir. No, no, no puedo soportarte. Quiero cuidar, mi amor. Yo no soy tu nanita. Y sé cuidarme sola, así que no me jodas más. ¿Por qué me tratás así? Porque es mi vida y te metiste en mi vida, no es tu vida. Y si me querés, por favor, déjame tranquila. ¿Por qué le contaste a Julia? Mar, yo te quería dar una mano, sorry, fue de onda, en serio. ¿De onda? Vos no das nada de onda. Y dar a medias, especular, es una traición a secas. Mar, ¿seguro que no querés hablar? No, no, me quiero olvidar rápido todo. ¿Ya me dejaste hablar con Mar? No quiero hablar, Tefi. Ah, bueno, parece que cambiaste idea. No las dejo. Mar, te quería pedir perdón por contarle a mamá. En serio, yo pensé que era lo mejor, sorry. No, hiciste bien. Yo tengo los cables pelados. Bueno, espero que no se te peleen más con lo que te voy a decir. Hablé con Tiago. Pero me dijo un montón de cosas que te van a servir, en serio. Suponete, lo de esa mina dice que no fue nada para él. La vio, flasheó, la encaró, empezaron a charlar, se siguieron. Pero nada, o sea, le partió la cabeza mal, se la chapó, tapul. Pero nada, te dice que el cero. En serio. Hice mal en contrato. No, no, no. Sorry. No, no. Ahí estoy. Sí. No, yo trato de ayudarte y le embargo más, sorry. En serio, ¿estás mal? ¿Qué? No, 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 no tengo ganas de festejar. Quiero festejar en el casamiento del cielo. Dale, ¿qué pasa? ¿Te pasa algo? Vamos. Perdona que le conté a la canción, no pensé que iba a reaccionar así. Dejá, tacho. Fue un error mío. Y sí, sí era tu novia. Ella no se merecía eso, Tiago. Ella nunca te hubiese lastimado a vos. Bueno, 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 para eso vos no lo sabés. Sí, lo sé. Sí, Mar es una mina de pura lealtad, loco. Ella es hermosa, es buena, es dulce, es tierna. ¿No? ¿No? ¿Por qué no la encarás si tanto te gusta? Pero no te estoy hablando así, te estoy hablando bien. Che, che, ¿por qué no preparamos el tema de la despedida mejor? Bah, no sé si vos vas a querer ir. Sí, sí, obvio que voy a ir. ¡Has parado un poco! Ya que te vas a corra, echando tanto a mi chumbrada. ¡No comé todavía! ¡Chicas, y la novia! ¡No te queda, no te queda, no te queda la cola! ¡No! ¡La cola ley! ¡La cola ley! ¡Yo me sueño, va a ganar con la fotito! ¡Lo tomo a tu patito, lo tomo a tu patito! ¡No te queda, no te queda, no te queda, no te queda! ¡Se agacha, se agacha, se agacha! ¡Y si te atoma, te atoma, te atoma! ¡Taco la vuelta, con la cola! ¡No doy mucho antragolta! ¡Estás un pañer! ¡Buena, buena, buena! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh, ey, ey, ey! ¡Eh, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muy bueno! ¡Espera, espera, robaste, robaste! ¡No, gracias, no, no! ¡Está muy malo! ¿A dónde ustedes saben algún paso mejor que ese? ¡Sí! ¿No? No, puede ser. Si quiere superar eso. Ok, sí. Que deje de tomar. Sí, listo, dejá de tomar. Dejá de tomar también. ¡No, no, no! Nico, Nico, no, no está. ¡No importa! ¡No importa lo que te pasó en tu móvil! ¡No, deja de tomar! Tomá controlado entonces, si no, no lo vas a pasar bien. El corno se afecta a todos. ¡Este es mi regalo, Tomá! Son unas esposas y una calchiporra, porque a Pochito le encantaba jugar al policía y al ladrón. A mí, ni de indiana me hizo nada. ¿Vos estás bien, gordín? ¿Eh? ¿Cómo se vende? ¿Yo? ¡Feliz, sí, feliz, sí! Después, llevar a los chicos a la casa de la grilla porque tienen un pijama party. ¡Ahora vos vas a tener una super fiesta! ¡Arriba, chicos! ¡Arriba! ¡Ahora vos vas a tener una super fiesta! ¡No, no, no! ¡Qué mejor momento! ¡Vamos a bailar, quiero venir! ¡Atención, chicas! ¡Quieres aquí! ¡La sorpresa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Una vueltilla para la sorpresa! Es un gusto. Es un gusto. Este es el pez, ¿sortes? Lo que pasa es que te tengo que pedir mis disculpas, pero... No, no, no voy a poder hacer nada. Está todo en su lugar, pero lo que me estás pidiendo que te dé no te lo puedo dar. Se lo voy a dar a una persona que bajó del cielo, que la amo. Y lamentablemente te tengo que pedir que te vayas. Te tengo que pedir una cosa. Perdóname, no te ofendes, pero te voy a ir de acá. ¿Te parece? Sí, se tiene que ir de acá, se tiene que ir de acá. ¿Sí? 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 ¡No! Sí, chicas. ¡Digo sí, digo sí! No, 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 no. No se acuerdan a la paga porque era para la próxima, ¿no? Ay, no sé cómo agarrarlo. ¡Saluden a Santón! Te tengo que pedir que retirarse. En otra época te hacías todo el desayuno. Te lo juro por Dios, sos realmente muy linda, pero estoy enamorada. Cuando uno está enamorado, tiene que hacer las cosas. ¿Eh? Y sí, chicas, Indy va a pensar que yo no soy infiel. ¡Vamos! ¡Chicas, ¿qué pasa? ¡Bailad, arriba! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Chau, Dios mío! ¡Pégueme! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya está! ¡Ya está, está hecho! ¿Con qué ganas me pegaste? ¡Ya está! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Basta de tomar? ¿Qué basta? ¿Quiénes? ¡No, sí! ¡Vale, chicas! ¡Sí! ¡Sí, bueno, chicas, no sé! ¡Qué no decaigo! ¡Vamos, arriba! ¡Hagamos! ¡No sé, hagamos algo, ¿no? ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ya sé! ¡Ronda de anécdotas sobre Pochito! ¡Ay! ¡Ay, qué ronda, querida! ¡Un brindis! ¡Arriba las copas, chicas! Ya que estamos, querías hacer un brindis. ¿Un brindis? Por celito, un hijo y más. ¡Vámonos, novios! ¡No, favor! ¡Déjame, déjame, 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 déjame. Déjame, déjame, déjame. No, 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 no. ¡Es serio, chicas, no saben lo que es un poco increíble! Bueno, bueno, chicas, basta, basta. ¿Qué tal si jugamos a las escondidas o el tejo? Mejor vos fíjate a escuchar los detalles sobre la vida de Mochito y de Nike. Es que se ve que da un fiestero enorme, doctor Mabuel. Sí, bueno, hace muchos años, no lo sé. Vos no te van a engañar, cielo, ¿no? Se ve que en el momento de su vida le gustaban los gatos, pero... No lo estoy diciendo por nada especial, chicas, y no se ofenden. Pero vos te ama, cielo, te ama y... Igual, pues, si, cuidado, porque los que tienen muchas ganas de principito después te terminan... Te cambian como una agujilla, como si fueras una agujilla, ¿te lo digo? Porque yo lo sé, yo no sé. Bueno, me voy a ir al baño porque... No, 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 mejor se va a tomar la compañía, chicas, gracias. ¡Chao! Yo sé que vos sos un excelente cómico. ¿Qué onda con Violet? Violet, bueno, estábamos en un Saguán, fue muy fuerte Yo me tiré encima Ah, vos puntás y pasó algo ahora No, ahora no pasó nada, eso fue hace muchos años Pero podés dejar de tomar Sensei, yo dejo de tomar Si vos dejás de mentir Jamás jugué a dos puntas, jamás Yo salvo con mi tía y con un fiel hilo Qué lindo nena, chiquitito Voy al baño, vamos Me acerca, de vos me enamoro Y lo guardo en mi piel Siento como un escala frío Yo quiero acercarme Pero vos no me ves Voy perdida y ya no sé qué hacer Sé que tengo que actuar Pero me vencerá tu vez Tu amor no me cabe en el cuerpo Tengo que animarme a saber